Hola amigos del periódico Marí, me encuentro en estos momentos en la mata del problema, estoy en los escobedos, ya que empezamos a indagar el porqué del problema del box culver que se acaba de, bueno que se va a derrumbar muy pronto si no hay una intervención y miren lo que acabamos de descubrir y de dónde es que sale tanta agua. Otra vez vamos a repetir la misma historia, desde el martes 15 de marzo nos empezaron a llamar y a llamar y a llamar diciéndonos que se va a caer el box culver ubicado en la entrada del barrio puerto neiva, así que nos dirigimos al barrio empezamos a investigar de dónde es que sale tanta agua. Nuestro amigo Fabio que él precisamente vive en puerto neiva y nos acaba de comentar un poquito como la raíz de los problemas. Fabio, estoy ahorita en los escobedos, miren, estoy en un lugar rodeado, venga voy a, estoy rodeado de agua, esto es como un humedal, como si fuera un lago. Fabio, ¿hay alguna información de este lago? Bueno, esto es un chuquial o... Bueno, yo cuando me pasé a vivir por aquí ya hace 6 años, por acá cerca tenía conocimiento que pues manejaba una estanque piscícola, sí, pero entonces siempre ha sido esta zona como un humedal, entonces la casa de muchos animales y eso, pero entonces ya la construcción de lo que es el aeropuerto ha afectado, digamos, esas zonas, digamos, esas zonas hídricas, sí, entonces ahorita pues ya vemos un problema por lo que toda esa agua... Agua que sale, sí, porque en el Vox Culver todos los días, así lloviera o no lloviera, eso es la cantidad de agua que caía ese Vox Culver. Esto, miren, esto que estoy acá al fondo es un lago, hemos visto aves, un lugar muy bonito, entonces de aquí toda esta agua cuando llueve muy duro... Fabio, ¿qué pasa allá en la entrada donde ahorita es la entrada temporal? Sí, señor, entonces la primera entrada en el barrio Puerto Neiva, este, completamente se inundan las calles, alcanza algunas casas también a inundarse y eso pues por la naturaleza del agua lo que hace es, este, seguir su cauce, como dicen, entonces claro, al llegar a la salida de la carretera, entonces hicieron un, digamos, se dieron cuenta tarde, entonces se pusieron un tubo, pero en realidad con esta lluvia, con la madre naturaleza, lo que ha hecho es, este, seguir su, su cauce, digamos, natural y ahí comenzaba a erosionar toda la, la, digamos, la zona, el margen de la carretera, por eso es que se nos ha presentado el problema. Sí, porque cuando nosotros fuimos yo dije, pero esto parece una quebrada, pero realmente el origen de toda esa agua viene desde acá y esta zona conecta entonces el aeropuerto, ¿cierto? Sí, señor, ahí, ahí son unas, hay fuentes de agua que salen de allá a unas partes del aeropuerto. Entonces, si no se hace un buen trabajo allá, otra vez se vuelve a comer el box culver. Sí, sí, señor, eso toca en realidad hacer, este, pues, pensar también tanto en el, la naturaleza y también con la, digamos, el pueblo, digamos, la gente que vive ahí, porque en realidad, pues hay un trabajo duro que se, lo que toca hacer, que es hacer una zanja más grande, de pronto darle una salida más segura al agua, porque sabemos que el agua, este, se come todo lo que haya, digamos, por el frente, y entonces eso en realidad es un, ahorita, ahorita se va a presentar un problema en cuanto al tráfico, porque es la única vía a la carretera para ir a las comunidades indígenas, y entonces, pues en realidad veo una problemática muy, muy grave y se hace un llamado urgente, digamos, a la gente de control para... Bueno, y les digo, qué lindo lugar acá hoy, hemos visto fauna, viniendo los pibichitos, acá hay un, como una guajal, hay mucho azaí, si ustedes escucharon el video, fue acompañado con la naturaleza. Así que volvemos en el lugar del box culver y empezamos a entender el problema. Miren lo que ocurre aquí. Del humedal, sal está quebrada, y esto es lo que nos explica nuestro amigo Fabio. Por ejemplo, cuando, si esta es la única vía, y llega a haber un aguacero atrás, ya por aquí no puede pasar motos ni motocano. Es como, pasa lo mismo que pasó en el, en la pasada allí en la, en el aeropuerto. Entra agua al exhausto y todo. Entonces, en conclusión, barrio Puerto Neiva, rodeado de un aguajal, humedal o chuquio. El agua busca su cauce, generando una quebrada, terminando en unos tubos como para desagüe de un baño, instalados cuando hicieron la hora del primer derrumbe, y caían directo a la tierra, ahora porque le pusieron extensión. Y generó este pequeño dolor de cabeza, incomunicando las comunidades que viven en los kilómetros con la ciudad de Leticia.